La orden de Beresba ya están jugando, Platón Seguro, Caller 0. Bruchet, buena bola, se viene por adentro, va a Morgantini, viene Centro Vega. Daniel, Daniel, Daniel Vega. Gol de Platense, Daniel Alejandro Vega, el autor, gol de campeonato, gol de Vega, Platense 2. Caller 0, Daniel Vega, el autor del gol. Ya va a haber escenario ideal, contraataque de Platense, se abrieron los espacios, se logró desactivar esa defensa cerrada de esta serie nuevamente. Muy bien por Morgantini, que amagó, que la tiró Vega, le rompió el arco, estamos 2 a 0, Rodó. Gol de ahora absoluto del campeonato, Daniel Vega, con 12 tantos y de la historia, Calamar, con 82 goles. Ay, casi la gana, Platón, está buena, ahí está, y otra vez, la recuperaba Pala.